Ey, nuevo vídeo. Sí, hoy vamos a hablar de el TikToker que finge tener una enfermedad, roba dibujos y tiene la cantidad de 3 millones de seguidores. Y como ya es de costumbre, tengo aquí a William que ha estado dormido unos cuantos días, pero lo noto triste, no lo notáis triste. Y me lleva diciendo varios días que quiere que lleguemos a los 90.000 antes de que acabe el año. Quiere que el canal de Canaladar llegue a 90.000 suscriptores. Así que si quieres que William no esté así de feliz, suscríbete al canal, dame una oportunidad y vamos a ver si podemos llegar a los 90.000 suscriptores antes de que acabe el año. Y William no estará tan triste como ha estado estos días y estará feliz. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete y todas esas vainas, activa la campanita y sígueme en Twitter, sígueme en Instagram y únete a mi Discord que está en la descripción. Y vamos a ver a un gran TikToker XD. Sí, hoy vamos a hablar del TikToker Tade Vlogs, que lo definiría en pocas palabras como fijo tener discapacidad, robo dibujos y tengo la cantidad de 3 millones de suscriptores. Dale like. Sí, este chico llamado Tade tiene 3 millones en TikTok y bueno, se le da bastante bien dibujar, ¿no? Tiene buenos dibujos, como vemos aquí, dibujos de Rihanna, Harley Quinn, Willy Wonka y mucho más que tiene. Pero como veis, están muy currados y bien hechos. ¡Qué gran mérito tiene este TikToker! ¡Hasta le hizo uno a Billie Eilish! Y le salió, bueno, increíble. No es fácil hacer esto cuando no ves bien, pero voy a intentar dibujar a Billie Eilish. Los ojos, el pelo es lo más difícil de todo. A ver qué tal me queda. Más o menos. Espero que os haya gustado. Gracias. Buah, increíble el dibujo, como acabáis de ver, le pilló el vídeo. 15 millones de visitas y 3 millones de likes. ¡Qué grande! Me alegro por ti, Tade. Pero... Espera. Déjame mirar una cosa. Voy a buscar en Google Billie Eilish dibujo lápiz. A ver qué me sale. Vaya, ¿por qué será que justo me salió el mismo dibujo que utilizaste tú? Y también, ¿por qué será que justo coges con el dedo la parte en el que está la firma del que le dibujó? ¿Por qué será? Este tío es muy descarado. Coge de las primeras imágenes que te salen y la imprime. Y bueno, desde ahora, Tade, te voy a cambiar el nombre y te vas a llamar El Impresora. Así que buenas tardes, El Impresora. Y bueno, El Impresora ahora nos trae un dibujo de Jack Sparrow. Vamos a ver ese dibujo. Hoy voy a intentar dibujar, aunque casi no vea, al Capitán Jack Sparrow. El pelo va a ser muy difícil, pero vamos a intentarlo. No estoy muy contento con mi trabajo, pero para todos vosotros, Jack Sparrow. Gracias. Bueno, increíble dibujo también, está increíble. Pero qué mala suerte que justo busqué en Google Jack Sparrow dibujo a lápiz, salga el tuyo. Qué casualidad, ¿no? Qué mala suerte. Y bueno, así tiene muchísimos vídeos. De hecho, tenía más de 30, pero borró muchos de ellos por el vídeo que le hizo el youtuber Tío Amo Dibujar, que es un youtuber que se enfoca en el contenido de dibujo. Es que tú imagínate que te has dedicado un día entero o más a hacer tu dibujo, lo publicas en tu Instagram para las personas que te siguen y venga. Viene El Impresora, te lo roba y gana 15 millones de visitas por ello. Y lo peor es que tiene más virales, como este de Michael Jackson, que también has robado. Mirad, este vídeo de Michael Jackson lo cojo del youtuber que nombró antes, que su vídeo estará en la descripción, porque el original, El Impresora, lo borró. ¿Por qué será? Michael Jackson, porque me lo habéis pedido mucho. Ojalá podamos llegar a esa cantidad de likes. Es difícil hacerlo con estos ojos, pero bueno, voy a intentarlo. Se me ha ido el pelo. Le voy a poner un gorro. Lo siento, se me va un poco. Ya está acabado. No sé si me ha quedado del todo bien. No, no, no. Y bueno, sí tiene 3 millones de seguidores El Impresora, fotocopiando dibujos y fingiendo tener una discapacidad. La verdad es que increíble, yo estaría súper orgulloso. Y por cierto, si buscáis en Google Imagen, está de blogs, talento, oculto, os salen muchos de sus dibujos que ha borrado y veis muchos de los que ha copiado y sacado reconocimiento con ellos. Sí, los puedes borrar, pero si los buscas en Google Imagen salen, así que de nada te sirve, amigo. Ahí están. Y encima, para defenderse entre comillas que no son copiados, haz estos dos TikToks. No serás tu tade, ¿no? Si soy yo, ¿qué quieres? Pues quería preguntarte que por qué imprimes todos tus dibujos. A ver, perdona, mira, ya estoy hasta el tema, mira. De hecho, te voy a dar algo. Para que no digas nada, mira, si imprimes los dibujos los tendría aquí. Toma, toma caca, sí, venga. Ala. Y te miras mi perfil, que te lo he explicado ya mil veces. Y no hará menos por hacerte el que dibuja. Vale, vale, vale. ¿Ves este Lobezno? Si los imprimiese, haría esto. Dua Lipa, uno de mis favoritos. Willy Wonka. Y mi favorito. Leonardo DiCaprio. ¿Me explicas en qué momento te justifica que son tuyos que los rompas? ¿Me explicas el sentido que tiene romper tus propios dibujos? Es que, si fueran tuyos, ¿por qué los romperías? Es que, el sentido donde quedó, amigo. Es que, como siempre digo, esto es tan XD. Y de hecho, demasiada gente le cree. Como este chico que le hizo un dibujo y dice que se ha inspirado en él para hacerlo. Sí, lamentable, ¿verdad? Pero no sé cómo el impresora puede ser tan descarado, amigo. Que tú imprimes tus putos dibujos y viene un chico intentando hacer un dibujo sobre ti. De que se ha inspirado en ti. Y también está el tema de fingir una enfermedad por seguidores. Os pongo este ejemplo. Este video tiene un millón de visitas y así tiene varios, pero mirad los comentarios. Sí, casi todos le creen. Lamentable que le hagas creer a estos niños que te ven y se creen tus shits. Y bueno, ¿por qué fingir una enfermedad? ¿Por qué lo haría? Mirad lo que dice de por qué lo hacen. Llevo queriendo contestar esta pregunta muchísimo tiempo, pero no sabía cómo hacerlo bien. Así que voy a intentar hacerlo ahora. ¿Por qué lo hago? Porque creo que es una manera de inspirar a la gente muy buena. Cuando yo veo una película que me llega de verdad, ya sea de drama, ya sea... Pero, pero, ¿en serio el impresora? ¿Tu excusa es de por qué lo haces para inspirar a la gente? ¿Finges una enfermedad para que vean que todos pueden? Claro, por eso tú copias dibujos y ganas seguidores. Súper inspirador, la verdad. Y esto debe ser súper frustrante para las personas que se esfuerzan dibujando y van en busca de más seguidores con sus dibujos a lo mejor en Instagram, TikTok, YouTube y Twitter, donde sea. Y ver que viene el impresora y tiene 15 millones de visitas enseñando un dibujo como si fuera suyo. Y recibiendo reconocimiento cuando solo tuvo que buscar Billie Eilish dibujo e imprimirlo. Y bueno, por lo menos su impresora será de alta calidad porque los dibujos la verdad es que están bastante bien impresos. Bueno, pues mi manera de decir que esto no son falsos es romper los dibujos. Porque si no, no los romperías, claro. Y por qué no mejor hacer un directo haciendo el dibujo o bueno, subiendo un cámara rápida de cómo hiciste el dibujo, no. Mejor romperlos. La verdad es que increíble el impresora. ¿Qué haces? Estoy dibujando. Los últimos detalles ya me faltan. O sea, estoy al 99%. Me falta ya nada. No sé qué hacer. ¿Qué, qué? No te creo. No pues. Y bueno, hay algún problema en que se te vuelve a romperlo. Vuelves a imprimir y ya está, ¿no? Es que no pasa nada. Y como dije antes, el tema de actuar para que se inspire la gente. En este vídeo en el que te has sacado 7 millones de visitas y un millón de likes, lo haces para inspirar a la gente, ¿no? Como ya sabéis, yo tengo ojonomiática y estos mensajes me afectan mucho. Actualmente acabo de entrar en la segunda fase. Ahora sí que sí. La verdad es que no veo nada. No sé dónde está la cámara. No sé dónde tengo que hablar. Pero bueno. Y bueno, increíble el impresora, aunque le pillé cariño a tu nombre, el impresora. Pero en serio eres tan lamentable de copiar dibujos, imprimirlos con toda tu cara, además de la primera página de Google Imágenes. Y te da igual. Los subes y ya está. Pero claro, como te pilló el youtuber que nombré antes, los fuiste borrando. Y se te escaparon dos, el de Jack Sparrow y Billy Eilish. Siguen activos en tu TikTok. Te aviso por si quieres borrarlo. Y bueno, ya sabéis, si queréis tener 3 millones de seguidores mintiendo y robando, copiad vídeos y fingir enfermedades. Dale like. De verdad que podría hablar infinito de los TikToks de la impresora porque tiene cada joya que, bueno, XD. De verdad que esto tiene que ser súper frustrante para los dibujantes que te roben tu dibujo y encima se lucren de ello con seguidores y visitas. Y a veces, en más TikToks, porque de verdad que tienen muchísimos, pero muchísimos TikToks, se hace la víctima de yo no copio dibujos o de yo actúo solo para inspirar. Lamentable. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí. ¿Qué pensáis de este TikToker que tiene 3 millones siendo un rastrero copiando de todo? Es que, pero un saludito para ti, la impresora. Espero que sigas copiando vídeos y fingiendo enfermedades. La verdad es que increíble. Es contenido de alta calidad. 3 millones de seguidores. Los niños se creen tu enfermedad y te dicen ánimos y ahí tú, con toda tu cara, los sigas así. Y bueno, gracias a los 13 miembros del canal porque ya somos 13 miembros. Esto va sumando cada día más miembros. Así que, de verdad, muchas gracias. Y como dije al principio del vídeo, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, únete a mi Discord que está en la descripción. Y espero que guste todo el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like, suscribiros y esas cosas que hicieron todos los youtubers. Y buena impresora, bro. Chau, chau. 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 Chau.